Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores, te mandé a hacer las murallas para que nadie te robe. Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores, te mandé a hacer las murallas para que nadie te robe. Hay en la orilla del mar, donde tu madre te viste con sus labios de coral, donde tu madre te viste con sus labios de coral. Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores, te mandé a hacer las murallas para que nadie te robe. Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores, te pongo dos heladores, te pongo dos heladores, te pongo dos heladores. Mara, cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores, te pongo dos heladores, te pongo dos heladores. ¡Epa! ¡Va el mamá, tambor! ¡Epa! ¡Va el mamá, tambor! ¡Va el mamá, tambor! ¡Va el mamá, tambor! ¡Ay, Mara! 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 ¡Ay, Mara!